Mira el cabrón como le ha dado el olor del conejo desde aquí, desde ahí, desde el camino. Mira que ahí está. Fíjate como le ha dado. Mira cómo me gusta aquí la perra. Si no está por ahí todavía alguno. Fíjate el cabrón, eh. Fíjate. Le ha dado el olor del conejo desde ahí, desde el camino. Fíjalo. Fíjate. Fíjate aquí, ahí, el cabrón. Se ha ido el perro derecho ahí. Vamos a ver cómo está por ahí. ¿Dónde está la perra? A la misma. Qué cabrón. ¿Cómo le ha dado desde lejos? He visto correr y digo, ¿por qué coño corre? Mira. Esta se mete por todos los lados. Esta perra, menudo arrancó ella aquí, de zarza. Y el perrillo cuando tenga un tiempo más seguro que se mete también. Bueno. ¿Dónde está la perra? Ese es el perro. Se ha caído la perra. Esa se acaba de meter hace un momento. Cuando ha venido se ha metido aquí la zarza esa. Pues acá hay vivales. Y el perro también se ha metido con ella para ir por allá abajo. La perra todavía no la quiere mucho, pero ya la cerró ya. Ese es el perro y la perra está dentro. Y la perra. Eso es todo. Gracias.